Vámonos contigo, Carlos Tejeda, información de última hora. ¿Dónde estás y qué sucede? Adelante. Anita, muy buenos días. Nos encontramos sobre Avenida Chimalhuacán, entre las calles Calle 3 y 5 de la Colonia Esperanza, en donde desafortunadamente un hombre de aproximadamente 60, 65 años de edad pierde la vida luego de ser atropellado por una unidad de transporte público de la Ruta 69, que justamente corre por toda esta Avenida Chimalhuacán, desde la Ciudad de México hasta el Estado. Estamos justamente en municipio de Nezahualcóyotl, en donde, bueno, como vemos en la imagen de mi compañero Ricardo Pérez, toda esta zona se encuentra ya asegurada por policías municipales de esta entidad. Ya han dado aviso a los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que lleguen hasta este punto, puedan iniciar las diligencias correspondientes y el posterior levantamiento del cadáver de este adulto mayor. El operador, presuntamente responsable de haberle arrebatado la vida, pues se encuentra detenido justamente por los elementos policíacos. Mucha precaución para quienes van a transitar por aquí, debido a que se encuentra cerrada este tramo de Avenida Chimalhuacán. La alternativa vial para todos los amigos automovilistas es transitar por la calle Cama de Piedra para poder superar este punto y calles más adelante volver a ingresar hacia Avenida Chimalhuacán y continuar así su camino hacia la zona oriente del Estado de México. Por lo pronto, Anita, así las cosas lo hemos señalado en este municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Lamentable, lamentable esta situación, mi querido Carlos. Lo bueno es que se tiene detenido al presunto responsable de este accidente y del fallecimiento de este señor. Y por lo pronto seguiremos al pendiente. Por lo pronto, gracias. Así es, Anita, seguimos al pendiente. Muy buenos días. Buen día.